...económicos por el endeudamiento casi obligado que tenía, porque era el sistema con el que se estaba manejando la producción allí en Santa Cruz, siendo Néstor Intendente, va y se sienta y le plantea su problema. ¿Gobernador era? Sí, ya era gobernador. Ya era gobernador. Va y le plantea su problema económico como amigo. Sí, el tema es así. El Banco Santa Cruz, el Banco de la provincia de Santa Cruz, que debería estar intervenido, yo esto lo repito y lo digo incansablemente, es el Banco de Néstor Kirchner, es el Banco de Cristina Kirchner, el Banco de Santa Cruz es de Kirchner. Esto no es una interpretación mía, esto es un hecho fáctico. Un dato fáctico, cuando privatizan el Banco de Santa Cruz, ¿qué es lo que hace Néstor Kirchner? Antes de él asumir la gobernación de la provincia de Santa Cruz, él ya era intendente, le pregunta a alguien, ¿tenemos a alguien para poner en el banco? Y está el negrito, le decían, que está en el Banco Nación, que es una persona de confianza. Meteron al Banco Santa Cruz, va al Banco Santa Cruz, y lo primero que le pide, él siendo intendente a Lázaro Báez, dame todo el listado de los deudores del banco. El banco oficiaba como una cueva, era un lugar de préstamo de plata sin respaldo, todos se manejaban al descubierto. Vos te sentabas con el gerente del banco, de palabra, y acordabas, bueno, mira, tanto y ya voy a ir viendo cómo te voy pagando. Una financiera, digamos. Era una financiera, así se manejaba el banco de la provincia de Santa Cruz. Cuando privatizan, había una cartera de deudores enorme, recordemos también el año, hiperinflación era un desastre. En el Banco Residual va Lázaro Báez, y en Rentas va San Felice. Eso hace Lázaro, Néstor. Cuando Néstor asume la gobernación, una de las primeras medidas es la privatización del Banco Santa Cruz, entidad financiera de la provincia. Es decir, el Banco Santa Cruz es la entidad que paga los salarios activos y pasivos de la provincia de Santa Cruz. Y le dice a Lázaro, dame el listado de los deudores. Y así fue llamando uno a uno, y lo fue extorsionando uno a uno, y fue fundiendo uno a uno. La provincia de Santa Cruz en ese momento tenía independencia económica, porque en función y en virtud de lo que era la explotación petrolera y minera, había muchos empresarios que trabajaban alrededor de eso, pero además, fundamentalmente, la ganadería. Santa Cruz, en los años 60, fue la primera exportadora de cabezas de cordero. Claro. Cuatro millones y medio. Lázaro cuidaba, ¿no? Decían que Lázaro cuidaba que estaba bancado del frío, que por eso se adapta bien a la cárcel. ¿Cómo? ¿No te entiendes? No, no, me lo contó Nico Winiaski, y que Lázaro es el hombre de hielo porque cuidaba... ¿Cordero? Corderos al intemperie en pleno invierno en Santa Cruz. No, Lázaro nunca cuidó a ningún cordero. Mariana, hay una historia de Dios Cordero. Ustedes terminan en Tandil, ¿no? ¿Tu papá? Sí, tu papá. Y es una historia que en Tandil siempre se hablaba, se le decía el sordo subi, porque había tenido una pelea con Lupi, con su amigo, que le había costado eso. Sé que es doloroso, pero tal vez es bueno que sepamos qué es lo que le pasó. Sí, sería. Ese es el momento de la discusión que le quería llegar. Bueno, mi papá, ¿qué pasó? Cuando se privatiza el banco, mi papá era una de las personas que... En la empresa de mi padre se llamaba Miguel Ángel Zubik y Compañía. Así se llamaba la empresa, como su nombre y apellido. Él la vende a esa empresa, a una persona que se llamaba Celili. Celili fue una persona designada por Néstor Kirchner. Lo mismo que hizo Néstor Kirchner con Goti, designando a Lázaro, interventor, entre comillas, de Goti, para vaciar la empresa. Y después muere, que hay cuento en el libro, también eso. Hace lo mismo con la empresa de mi papá. Pero, ¿por qué? Mi papá era una persona muy influyente en Santa Cruz, en Río Gallegos. Él era presidente de la Cámara de Comercio, había fundado la Federación de Cámaras de Comercio. Él nucleaba todo el sector privado, porque realmente le había creído en esto de la reconversión productiva y la matriz económica. Entonces, él convocaba a todo ese sector. Y Néstor estaba medio... No le gustaba mucho esa idea, porque el divide y reinará siempre fue una política que llevó adelante perfectamente, y lo que él quería era fundir al sector privado. De hecho, él asume con 12.000 empleados públicos y se va con 75.000 empleados públicos de la provincia. Y a mi papá le ofrece, cuando Néstor asume la primera gobernación, le ofrece ser candidato a intendente. Y mi papá se niega, le dice, no, mira, yo siempre te voy a acompañar y te voy a ayudar, pero no, yo me voy a mantener en el sector privado, que es realmente lo que creo y lo que te voy a acompañar. Mi papá se termina fundiendo. Y bueno, lo va a ver a Néstor para pedirle... Porque en ese momento empezó la persecución, porque mi papá cometió el error de ir a advertirle del primer millón de Néstor. El primer millón de Néstor fue en servicios públicos. Servicios públicos, una Lascano, se llamaba, Tito Lascano, ¿no es cierto? Tito Lascano, se roba, literalmente así, un millón y se lo lleva a la casa. ¿En bolso? Sí, sí, en plata. Entonces mi papá va y le dice, escuchá, Néstor, están robando en servicios públicos. Y Néstor se da cuenta que no entendió nada, que no es que están robando, sino que estamos robando. Ahora, Mariana, eso es una costumbre, me parece, del kirchnerismo, y por ahí yo, tomando lo que decía Mariana al principio, del anecdotario, hay mucho anecdotario del kirchnerismo. Desde que alguien un día entró a Olivos y encontró en una sala una parva de plata así, que no se sabía ni qué era, cuando mueren Néstor empiezan a aparecer un montón de anécdotas. ¿Vos tenés alguna de estas anécdotas de Kirchner con la plata, ese gestito de él haciendo a la caja fuerte así, del vínculo directo de ellos, de ese amor y esa obsesión con el dinero? Yo lo tengo, yo lo tienen todos los santacruceños, todos los riogalleguenses. Pero contale a los que están mirando, alguna muy jugosa que no sepamos. No, que no sepamos, yo creo que se ha contado. Él cobraba los alquileres y se ponía toda la plata de los alquileres en los bolsillos. Pero esto es verdad, iba a la mesa del odio que se llamaba, que era en el café del Hotel Santa Cruz, que ahí hay una mesa que tiene una placa con el nombre de él. En la mesa del odio se reunían, que está en la ventana, y él iba con los bolsillos llenos de plata de los alquileres que había cobrado. Porque le encantaba tener el dinero encima, pero no es que él te pagaba un café. De hecho, todo el mundo decía que Néstor nunca te pagaba si quiere un café. ¿No? Claro. La fascinación que él tenía por el dinero físico fue absolutamente real. De hecho, Lázaro en un cumpleaños le regala un contador de billetes. Y él lo cuenta. ¿Regalo de cumpleaños? Eso es para un museo. Pero él lo cuenta, esto está ahí. Y Néstor además lo cuenta, miren lo que me regaló el negro, que era un contador de billetes. Tengo una pregunta de precuela, antes de que sea intendente de Río Gallegos. Cuando estaban los militares, se sentaban a comer, eran de los argentinos que no sabían nada de lo que estaba pasando, o estaban ideologizados y no hacían nada, o sea, aplicaban 1050 y se llenaban de plata porque tenían un proyecto de poder. La verdad de Néstor sobre los militares y la personalidad de ella y él mucho antes de todo lo que conocimos. O sea, ¿mandaba Néstor o ella ya tenía su personalidad? Ellos han sido, yo miraba por televisión cuando ellos hablaban de los derechos humanos y cuando descuelga ese cuadro, fueron profanadores de causas nobles. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner deliraban por el poder y en Santa Cruz el poder eran los militares. ¿Por qué eran los militares? Santa Cruz se desarrolló, la mayoría de las localidades, alrededor de destacamentos del regimiento, de regimientos. Río Gallegos lo es. De hecho, la mayor parte de las tierras de Río Gallegos son militares. Todos los barrios son militares. Ustedes saben, por el tema de litigios con los hielos continentales, la guerra con Chile y con Malvinas, la base de la guerra en Malvinas, ustedes saben muy bien, fue la provincia de Santa Cruz, exclusivamente Río Gallegos. Comandante Luis Piedrabuena, Rospente, que es decir, la mayoría de las localidades son grandes regimientos. La lógica de lo cotidiano la manejaban los militares. Yo cuento que todos los domingos en Río Gallegos, hasta el día de la fecha, se hizo la bandera, se hace el izamiento de la bandera, todos los domingos al mediodía. Y es algo que empezó desde la época de los militares. Y en aquel momento, Néstor Kirchner, intendente, era con desfile de los militares. Y yo me acuerdo que los militares llevaban como una especie de cocina ambulante con chocolate caliente para la gente, porque hacía muchísimo frío. Iban todas las familias, íbamos todos de chicos, nos poníamos lo mejor, hacía mucho frío, pero el domingo al mediodía era parte de las actividades que se hacían en Río Gallegos, ir al desfile los domingos en el izamiento de la bandera. Pero el palabra desaparecido nunca apareció en una mesa. Él tuvo una relación y un vínculo inicial con los militares absolutamente íntimo y profundo. A tal punto que el dinero, la primera fortuna de Néstor Kirchner la hace él, él, siendo palo blanco de los militares. Con Pablo Sancho y con Faltropa. Exactamente. Pablo Sancho, que era el intendente de Río Gallegos del proceso designado por los militares, él lo va a ver a Pablo Sancho cuando vuelve, que estaba en una situación económica más o menos, y le dice, a ver qué podemos hacer. Y estaba Finsud, que en ese momento era de una familia muy conocida de allá.